Esto no es un equipo de filmación, es la perdición, la perdición del deporte se pronuncia en Buenos Aires. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser, con sólidas palabras un caso puede resolver. Pero en una trompada y tirando, se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Voy a ver si hay el clip más gracioso de todo. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, se da cuenta que su vida terminará. Bueno, sí, sé que tú planeras ir. Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Cerretea de Chicago hasta L Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid y Galú hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas ropen San Bernardino Eso es lo que dirías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!